Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Usted le fundó las fotos de nosotros dos Aquel día en la iglesia, el día que te conocí He hecho a perder todo ese tiempo juntos y yo Porque escuchaste a esa persona que te confundió Diciendo que lo nuestro no era de Dios Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios, si es nuestro Dios Y nada de nadie nos va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que digas Nunca volverás a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu regalo es bendición Un regalo de Dios Ahora no entiendo como hay gente Que piden a Dios para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón si me descuido Lograr extinguir el amor que sentimos Y el sueño de acabarnos y yo Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios, si es nuestro Dios Y nada de nadie nos va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que digas Nunca volverás a hacernos daño Un regalo de Dios, si es nuestro Dios Y nada de nadie nos va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que digas Nunca volverás a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida, tu legada es bendición Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios A tu vida, tu legada es bendición Un regalo de Dios Eso es patata A los tercer cielos Un regalo de Dios A tu vida, tu legada es bendición Un regalo de Dios A tu vida, tu legada es bendición Un regalo de Dios A tu vida, tu legada es bendición A tu vida, tu legada es bendición A tu vida, tu legada es bendición Un regalo de Dios Gracias.